¿Está hablando Macri en vivo? A ver, vamos a ver cómo está la semana del campo, después del impacto de los movimientos, de los coletazos todavía de esta crisis. Bueno, los coletazos es una forma optimista de llamarlos. A ver, vamos al agro. Recuerden ustedes que Macri está llegando en este momento allí a un nuevo encuentro con los representantes del campo. Jornada Nacional del Agro. Allí el presidente de la nación. ¿Escuchamos? No hay etiquetas ideológicas, eslogans que lo único que nos han alejado es de un crecimiento sostenido, un desarrollo sostenible. Tenemos un enorme futuro. Y hoy lo puedo decir con mucha más certeza, con mucha más seguridad, porque hemos venido trabajando juntos dos años y medio en estas mesas de productividad que hemos creado. Y que son una experiencia maravillosa, porque nos sentamos todos alrededor de la mesa. Todos aquellos que representamos el Estado, el gobierno hoy. Y vamos conversando de cuáles son las trabas ilógicas, estúpidas, autodestructivas que nos hemos generado durante décadas. Y estamos buscando cuáles son las soluciones. Y lo bueno es que las encontramos. Lo bueno es que reconfirmamos que cambiando la actitud empezamos a solucionar, simplificando la vida de lo que hacemos todos los días. Como lo hicimos con los 7 registros, que ahora son solamente dos, como hicimos eliminando en el CENASA, transformando el CENASA en una institución cada vez más abierta y más amigable. De 3.000 aranceles estamos en 1.800 aranceles, estamos en 300 aranceles, no sé si Ricky está por acá. Vamos por más, vamos porque se haga a toda distancia desde su establecimiento. Porque queremos devolverles el tiempo, que es lo más valioso que tenemos en este mundo, tiempo que ustedes necesitan para crear, para innovar y así abrir la puerta a otro argentino para que colabore con ustedes, colaboren en ese crecimiento. Y también esta convicción y esta esperanza se ha fortalecido en mí viendo cómo juntos hemos abierto más de 150 mercados en tan solo dos años y medio. Esto lleva a veces lustros y todos los días vamos por más, no nos conformamos con ver que la miel llega de vuelta a Ecuador y a Brasil después de años. O la mandarina china o la carne a todas partes del mundo y especialmente a China y esperamos tener una muy buena noticia. A ver, Pablito, recordemos, es la primera vez que se ve cara a cara Macri con los hombres del campo después del anuncio del regreso de las retenciones a todas las exportaciones de la Argentina. Y por otra parte, desde el anuncio de que el Ministerio de Agroindustria dejó de ser ministerio y pasó a ser secretaría. De todos modos, hay como un ambiente de camaradería, ¿saben? Los hombres del campo que no se puede ir por otro lado que por acá. Sí, de estas dos cosas yo te diría que para la segunda Macri no va a tener respuesta. El Ministerio de Agricultura fue degradado a la Secretaría, ¿qué vas a decir ahí? Y sí, fue degradado, lo tuve que hacer, tuve que achicar los ministerios. No hay mucho como consolar al campo con eso. En cambio, en el tema de retenciones, que es el núcleo del fastidio que hoy tiene el campo, lo que les va a contestar Macri, Macri contesta ahí con el dólar. Macri dice, con este dólar competitivo, ¿qué les hace? Cuatro pesos, sacarle cuatro pesos por dólar para retenciones. Cambiaron las condiciones, entonces por eso metemos las retenciones, porque con un dólar a 38, 40, obviamente las posibilidades para exportar se agrandan muchísimo. Bueno, ellos lo que van a plantear, de todos modos ya que están con el Presidente de la Nación, es la preocupación por la situación de las economías regionales y la necesidad de que se continúen los acercamientos y los encuentros sector por sector. Pero de todos modos estaban, digamos, esperando a Macri con un buen ambiente más allá de la disconformidad con la situación.